hola hoy voy a mostrar un método, un requisito definitivo para ganar el sorteo de la tarjeta google pay de 100 el requisito consiste en esto, yo les voy a dejar en la descripcion los links los links de todos estos links, que son links que no mandan a nada solamente sombras que no abran y yo obtengan ingresos para poder sortear la tarjeta, yo les voy a dejar todo el link en la descripcion del video para que ustedes los abran, por ejemplo tienen que hacer esto, el link va a estar en el que ustedes lo toquen lo abren al link, esperen que cargue, este es el requisito, el ultimo requisito, el que mas vale para poder ganar el sorteo de la tarjeta google play si nacen esto no voy a poder sortear la tarjeta porque no me lo voy a poder comprar ustedes van a adfly, le van a cargar los 5 minutos con ensartar publicidad y nada mas, se van para atras, el youtube ya no tiene nada que ver, yo lo monté hoy se van para atras, se van para atras solamente eso y despues tienen que ir tienen que ir otra vez a la descripcion y tocar el otro link de abajo que es lo mismo, pero tienen que si ustedes hacen todos los links todos los links, las veces que quieran si ustedes tocan todos los links van a tener mas posibilidades si tocan uno solo, obvio que van a tener menos posibilidades se abren todos los links y sorten la publicidad solamente eso, vamos a poner para atras ponen para atras ponen para atras tocar el otro link asi con todos los links por ejemplo, si ustedes tocan todos los links van a tener mas posibilidades de ganar el sorteo de la tarjeta google play pero si tocan todos van a tener muchas mas posibilidades para ganar si tocan uno solo van a tener menos pero si tocan todos van a tener mas posibilidades en eso consiste el requisito solamente eso si quieren ganar tarjeta hagan este sorteo y abren todos los links salen la publicidad y vuelven para atras y otro ver el link y bueno, espero que les haya gustado el video chau chis y ay y ay y ay y ay y ay y ay